La actriz falleció hace ya cuatro meses, ya se han cumplido cuatro meses desde aquel fatídico momento en que Verónica Forqué fue encontrada sin vida en su domicilio de la ciudad de Madrid, desde entonces que se ha levantado una oleada de pedidos de conciencia sobre la salud mental y el bienestar emocional que deben tomarse mucho más en cuenta. Verónica Forqué era una intérprete querida y admirada por muchos, y de hecho antes de su fallecimiento había demostrado otra faceta de su vida gracia. El dolor por su pérdida es inmenso pero a quien le tocó la peor parte fue a su única hija, María Forqué quien incluso había estado con su madre aquella misma tarde que murió. María Forqué ha necesitado toda su fortaleza para salir adelante, después de cuatro meses sabe que tiene que encargarse de todos los trámites legales que dejó el fallecimiento de Verónica Forqué. El medio El Español indicó que han podido comunicarse con la familia de la actriz y alguien allegado a ella explicó que las dejó una huella increíble en todos por eso cuesta tanto entender que no esté y por eso cada decisión es un mundo. Siempre está el que haría ella, por otro lado, el periódico ha podido comprobar que el inmueble donde vivió Verónica Forqué hasta sus últimos días, sigue siendo habitado por sus familiares. Pues por el momento no está en venta ni en alquiler y así seguirá siendo, todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto, que yo sepa. Lo que sí te puedo decir es que en estos momentos en el piso están viviendo unos familiares. En realidad toda la responsabilidad de qué hacer con los bienes de Verónica Forqué recae en María Forqué la única heredera legítima. Pero con respecto a la casa pasa algo distinto, puesto que era un bien familiar y no hay que olvidar que Álvaro, el fallecido hermano de la actriz también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!